Ustedes acaban de escuchar que hay descuentos de hasta 20.000 pesos o de 20.000 pesos en los sueldos de los trabajadores obligatorios, de los jubilados también, para financiar una caja que se supone que otorga seguros, préstamos, a el personal activo y pasivo de la provincia de Santa Fe. No tengo el dato de cuántos son los jubilados y los activos de la provincia de Santa Fe, supongamos que son, no sé, 150.000 en total. Solo con 150.000 estamos hablando de 2.000 millones de pesos mensuales de recaudación, que están desde hace décadas fuera de control. Décadas fuera de control, están siendo administrados por los dirigentes gremiales. No sabemos si presentaron las rendiciones. Me preguntan acá cuánto cobra un director de la Caja del Seguro Mutual. Yo no tengo actualizado el sueldo, pero el año pasado, no, perdón, en el tiempo de las PASO, yo se los pregunté a Federico Reutemann, y en aquel momento Marisol, no me acuerdo el apellido de Marisol, Anita, ¿te acuerdas el apellido de Marisol, la jubilada de lujo? No importa, Marisol, la que era representante de los docentes, cobraba 1.200.000 de sueldo, hace 8 meses. Ponele que el director cobre 3 millones, 3 millones y medio. Marcionati, jubilada privilegiada si las hubo. Ponele que cobre 3 millones, 3 millones y medio. A lo mejor para administrar tantos recursos no es tanta plata, hoy. No lo sé, capaz que cobra 6, no lo sé. Pero qué digo es cómo pudo pasar, y esto lo digo incluyendo a los gobiernos del Frente Progresista, cómo pudo pasar que durante 40 años, 40 años, esta caja no tuvo control de ningún organismo del Estado. Y fue una caja prácticamente privada de UPCN, privada, y después se sumaron a Anzafe y Ate, y en lugar de regularizar a Anzafe y Ate y todo esto, profundizaron las irregularidades porque extendieron los mandatos cuando estaban vencidos. Esta chica, Marisol Marchionati, se la había vencido cuando se jubiló, se la habían vencido en 6 años el mandato. En 6 años. Se tendría que haber ido en 2016 y se fue en el 2023 jubilada. O sea, se quedó casi el doble. Lo mismo para el resto de los integrantes. Y vos decís, bueno, pero, no, bueno, pero nada. Estamos hablando de millones de dólares mensuales. ¿De quién? De los trabajadores. ¿Para quién? No lo sabemos. No lo sabemos porque no rinden cuentas, porque ellos durante todo este tiempo sintieron que no debían rendir cuentas. Vos hablabas con la gente de UPCN, y decían, no, bueno, la caja es nuestra. ¿Cómo tuya? Entonces, cuando yo vengo, desde hace 4 años, afortunadamente, 3 años y medio, casi 4, puteándolo a los dirigentes gremiales, pidiendo que me expliquen su enriquecimiento, acá hay una clara sospecha de dónde salen los recursos. De cómo es posible que Jorge Osman tenga la casa quinta misionaria que tiene en Colastiné. ¿Qué cómo fue que Jorge Molina tiene todo el patrimonio, que se enoja a él, que yo cuente, pero tiene todo el patrimonio que tiene siendo solo un empleado público? ¿Cómo puede ser que Delfort, que este chico Testoni viaje a Gran Bretaña en el peor momento? Bueno, muchachos, ganan plata de otro lado. Yo tengo el derecho, como ciudadano, a saber si esa plata que se la sacan a los trabajadores santafesinos, está bien o mal administrada, y nunca la rindieron. Nunca la rindieron. Y voy a decir algo que me consta, me consta. Durante la transición, alguien atinó a decirle al gobernador Pujaro que, por favor, viera la posibilidad de negociar la continuidad del actual directorio. Pujaro, que no les anticipó que pensaba integrar a la Caja del Seguro Mutual al control de una subsecretaría, como es la que integra Boasso, le dijo, no hay nada que negociar, muchachos, ni que discutir con ustedes. Esto lo resuelve el Estado, no los gremios. Los gremios tienen que defender los derechos de los trabajadores, tienen que hacer las inversiones con los recursos que tienen para mejorar la calidad de los trabajadores, pero no pueden administrar cajas públicas. Pueden participar del control, pueden participar de la administración en un directorio, pero pueden ser los dueños de las cajas. Eso es lo que convirtió a la burocracia sindical en multimillonario. Lo ves en Moyano, lo ves en Barrio Nuevo, lo ves en todo el sindicalismo argentino. Se convierten en millonarios. ¿Por qué? Por cosas como estas. Hay que tener cojones para hacer lo que hizo Pujaro a través del ministro Váscolo y de Jorge Boasso. Porque seguramente va a venir la revancha de los dirigentes sindicales. Ahora me pregunto, con la información sobre la mesa, con los números sobre la mesa, ¿qué nivel de legitimidad tienen? ¿Qué van a salir a protestar? ¿Por qué? ¿Porque les tocaron la caja? ¿Se animarán a decir que les tocaron la caja? ¿Se animará el chanta de Testoni a salir a decir no, pero esa caja la tenemos que administrar nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué la tiene que administrar vos, Testoni? ¿Quién te autoriza? O a vos, Soñaleso. O a vos, Jorge Molina. O a vos, Jorge Osman. ¿Cuál es el derecho adquirido que tienen sobre eso? No, ninguno. Ninguno. Son recursos de los trabajadores, y de los jubilados, y de los jubilados, que ustedes administraron como se les antojó. Tengo razones para ser optimista. Tengo muchas razones para ser optimista respecto a esto. Porque me consta que quieren ir al hueso. Y ojalá esto signifique un quiebre, un cambio, en la cultura sindical santafesina. Un cambio. ¿Sabés cuál es el cambio que necesitan? Que sean decentes, loco. Que sean, que se comprometa con la representación, y efectivamente, con la defensa de los trabajadores santafesinos. No con colocar a los amigos, a los parientes, a los cuñados, Delford. Estás desesperado porque la destitularizaron a tu cuñada, que la metiste por la ventana tres días antes de que se fuera el gobierno. Una vergüenza. Y llamaste por teléfono, llamaste por teléfono a una funcionaria para decirle, che, pero ¿cómo puede ser que...? Sí, por tu cuñada llamaste por teléfono. Me consta, lo sé. Ojalá sea esto el comienzo del proceso. Nosotros lo venimos reclamando hace mucho tiempo. La satisfacción que tenemos es que todo aquello que fuimos diciendo, sobre todo José Cándido, Bertolt y toda la gente que venía luchando, es que alguien nos escuchó. Y que en la voluntad del cambio de Santa Fe, al momento de las elecciones, evidentemente todo esto tuvo peso. Porque si no, no se explica por qué entre las primeras decisiones se toma la decisión de bajar los nombramientos que no corresponden, anular los pases a planta de los que fueron funcionarios y la intervención de la caja más grande que tiene el sindicalismo Santa Fe, la caja del Seguro Mutual. Ojalá no nos defrauden. Ojalá. Ojalá esto no termine en un acuerdo político. Ojalá los trabajadores o los dirigentes sindicales no extorsionen con paros en las actividades públicas a cambio de que devuelvan la caja. Ojalá. Porque eso sería cortar con una cultura, loco. Y lo que necesitamos es un corte de la cultura. La cultura de que los dirigentes sindicales son burócratas que se quedan con plata de los trabajadores, se enriquecen mientras el trabajador se empobrece cada vez más. Se enriquecen, viajan a Europa, hacen paseos que ningún trabajador está en condiciones mientras son solamente trabajadores. Me consta también que hay mucha gente caliente, mucha gente enojada, que están incendiados en Anzafe, en Ate y en UPCN. Bueno, muchachos, argumenten. Argumenten ahora. Y si pueden, defiendan lo actuado. Y si pueden, cuando aparezcan las denuncias, defiéndanse en tribunales. Porque para meterle querellas a un periodista que dice la verdad, son rápidos. Ahora, quiero ver qué hacen. Cuando aparezcan los agujeros negros que todos sabemos que hay, en esa caja que recauda 3.000 millones por lo menos de pesos por mes. 3 millones de dólares por mes. Por mes. Y nunca le dieron explicación a nadie. Ojalá sea el comienzo de un cambio. Gracias. Gracias.